Ya no sé qué hacer, los impuestos suben, los políticos se lo consumen, me tienen mal, el dólar me tiene mal, estoy todo endeudado, ayúdenme, lo que gano no me alcanza, mi chamba no saca lana, estamos todos en la quiebra, debo la luz, debo la casa, y tengo una vieja, y si no le compro se desespera, estoy todo endeudado, ayúdenme, lo que gano no me alcanza, mi chamba no saca lana, estamos todos en la quiebra. Mi vieja se desespera, si mis hijos no van a la escuela, los gastos ya están muy altos, y encima hay muchos asaltos. La reserva me quita el estrés, solo me pagan al final del mes, mi cuenta al bajico, si te soy franco, tiene pocos ceros, está casi en blanco. Estoy enfadado con los de hacienda, ellos me quieren quitar la vivienda, mi propiedad es una hacienda, donde siempre tenemos merienda. Ya estoy cansado de la inflación, por eso yo hice esta canción, estoy metido en un lío y estoy confundido, porque ahora ya estoy super mega hundido. El índice nacional de precios del consumidor, también llamado como INPC, es un indicador económico que se emplea recurrentemente, cuya finalidad es la de medir a través del tiempo la variación de precios, de una canasta fija de bienes, y servicios de consumo de hogares, tasa de interés baja, ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan el consumo, y por lo tanto la demanda de productos. Sí, ajá. Todas estas cosas, Isanabí nos las enseñó. Sí. Globalización de producers. Globalizando todo el mundo con sabiduría. Somos tus favoritas. Sí. Regina te domina. Balbina te cocina. Catalina te la traigo desde China. Y Valeria. Sí. Ella te sacará de tu miseria. Sí.